hola qué tal muchas bendiciones sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está sucediendo en el país y en el mundo señores se recuerdan del joven que amenazó al presidente de la república que le iba a quitar la vida supuestamente él puso de ejemplo de que lo que le pasó a donald trump eso mismo te va a pasar a ti pero te vamos a dar en la cabeza no van a creer lo que acaba de decir la vicepresidenta raquel peña te vas a caer para atrás con estas información pero antes de entrar en materia con la noticia vengan a escuchar como un joven fue etafado por una agencia de viaje en santiago tiene que ver este vídeo porque es de suma importancia así que te lo voy a dejar a continuación para que lo vea tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentarios lo que hicieron conmigo pero yo voy a llevar a la última consecuencia yo voy a donde tenga que ir para que se den cuenta de lo que están haciendo que eso es un abuso ofreciendo acuerdos verbales para luego mentirte y hacerte manipularte para que tú firmes un contrato para que se den cuenta de lo que están haciendo a mí me dolía mucho la cabeza el sábado y tenía el vehículo parqueado frente al bar de selva que tengo una vista porque yo fui realmente a sacar dinero al cajero y tenía esa presión de salir rápido y ahí porque el vehículo no tenía seguridad y realmente fue todo rápido o sea me hicieron las jóvenes que no me dejaban ir al contrato lo que hacía era que me dice no firma aquí yo pero un joven por aquí un día un 20% no eso son parte de los beneficios pero usted me dijo 60% y me hizo salir de todo eso rápido y ahora mismo tengo 87 mil pesos que lo tengo perdido prácticamente ahora mismo y yo necesito que la fiscalía, las autoridades, la procuraduría me ayuden con esta situación porque eso es un abuso aquí no pueden permitir personas que vengan a hacerle creer a los clientes que están vendiendo algo real y luego te quieran estafar de esta manera ¿Dónde queda ubicado ese negocio? Está en Jumbo, en la primera planta de Jumbo ¿Cómo se llama? Se llama Bunet Travel ¿De qué se trata? Ellos dicen que son agencias que venden membresías que te ofrecen un 60% de descuento en hoteles nacionales e internacionales y obviamente no es lo que ofrecen cuando tú por ejemplo lees esto que fue el acuerdo que ellos me hicieron firmar usted da cuenta que aquí lo que dice es un día un 20% y te da cuenta un día un 20% es algo, una estafa eso dime tú, eso te lo ofrece cualquier oficina, cualquier oferta en internet que ofrece eso Dice que a otra persona más le ha pasado Sí, yo hablé con mi seguridad porque yo fui en la mañana, en el día de ayer y le pregunté al seguridad, le dije mire, me pasó esto y él me dijo sí, ya han venido personas que han salido acá llorando de aquí entonces esto no puede seguir pasando ¿De qué manera ellos te sustraen el dinero? A través de dos tarjetas de crédito 31 mil pesos de una tarjeta de la Escocha y 56 mil pesos de una tarjeta del Banco Caribe ¿Despite mi nombre tuyo? Rafael ¿La empresa que te hizo eso? ¿Cómo se llama? Bunet Travel ¿Usted sabe que son colombianos? Exactamente, son colombianos, yo dije que son una asociación de colombianos y algunos dominicanos también Muchas gracias Bueno señores, para los que intentan hacer este tipo de negocio ahí están la prueba para que no sean víctimas de estafa como fue este joven así que vamos a compartir esta información para que les llegue a más personas y se den cuenta de lo que está sucediendo con esa agencia y más personas no comentan el error que cometió este joven supuestamente fue a buscar un 80% y mira cuánto le di en un 20% ¿Qué opina usted sobre esta información? ¿Y qué medidas tienen que tomar las autoridades con esta agencia? Cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta Ahora sí vamos con la información de lo que dijo la vicepresidenta Raquel Peña sobre el sujeto que amenazó de muerte al presidente Luis Abinader Luego de que Starling Silvestre Colporán emitiera amenaza contra el presidente Luis Abinader la vicepresidenta Raquel Peña instó a la ciudadanía a no realizar acciones temerarias de ese índole En su declaración Peña expresó que ese muchacho se puso creativo pero sin embargo esa creatividad le va a costar frente al ministerio público Peña aseguró que la amenaza hacia el presidente era un incidente aislado aunque destacó que se aplicarán las sanciones legales pertinentes al responsable Subrayó la importancia de respetar la soberanía y la seguridad nacional recordando que amenazas similares han sido manejadas con rigor en el pasado y advirtió contra la repetición de estos actos Las declaraciones de Peña se realizaron antes de participar en la firma de un acuerdo entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotele y la Liga Municipal Dominicana Este convenio tiene como objetivo mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en la región del Cibao garantizando un servicio de internet y telefonía móvil de alta calidad Silvestre Corporán había amenazado al presidente Abinader en un video difundido en redes sociales en el cual manifestó que planeaba atacarlo físicamente El creador de contenido fue detenido posteriormente y en un segundo video grabando en una estación policial confesó ser el influencia comediante y creador de contenido Luis que me perdone y su familia también dijo el detenido cuando era trasladado por las autoridades de la policía nacional asumiendo su error y expresando disculpas a la República Dominicana explicó que su amenaza estaba inspirada de un reciente intento de atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump buscando atraer la atención en redes sociales La amenaza fue ¿Tuviste lo que le pasó a Donald Trump? A ti te vamos a dar en la cabeza Se cae un blow en el país y tú pides 200 millones Ya tú no tienes harto es Silvestre se disculpó y exhortó a la juventud a evitar la creación de contenido de esa naturaleza admitiendo su error y la consecuencia de su comportamiento Al atentado que tuvo el presidente Donald Trump Es un caso aislado Eso realmente es un chacho creativo pero eso no somos los dominicanos Sin embargo esa creatividad le va a costar en el ministerio público y asumirá las consecuencias Hay que respetar al presidente Binader pero sobre todo esa cultura de paz esa tranquilidad esa amenaza que no se ve Encontramos con Stalin HD que hoy se hizo viral luego de que el compañero Ramón Tolentino de Pujer del Reloj por una supuesta amenaza que le estaba haciendo el presidente de la república La pregunta es ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? No, yo yo como estaba sonando la cosa de de un altrón yo soy un un influencer yo ese video pues yo me disculpo yo me entregué yo mismo porque yo no hago videos ¿Entiendes? Yo soy comediante ¿Cuando viste el video que nos subió Tolentino ¿Qué pensaste? No, yo no me vale para acá automáticamente me vale para acá yo me vale para acá y me vale para acá porque yo no soy un amigo de contenido ¿Y pides disculpas por lo que te pones? Claro, discúlpame por favor ¿Un mensaje? A la juventud que no hagan eso después de video que le pueda traer problemas ¿Entiendes? y siempre siempre gusta su padre a su madre Nos encontramos con Yeren quien es la madre del joven quien se hizo viral por una amenaza al presidente ¿Qué tiene que decir? ¿Qué sentiste? ¿Cuándo viste ese video? Ay, me sentí bien mal pero estamos pidiendo disculpas porque imagina usted que es como que estamos medio atronados de la cabeza digo yo pero pido disculpas al presidente le pido disculpas al presidente le pido disculpas al presidente le pido a la comedia y luego a la comedia y luego a la comedia que no soy delincuente y toque pero sabe que la figura del presidente se respeta claro que sí claro que sí eso fue un error que convertí y le pido disculpas ¿Me entiendes? y no me debo se me nunca porque si no el presidente hay que respetarlo el jefe sabe que ahora hay consecuencias por eso claro yo sé que hay consecuencias yo estoy dispuesto a me han puesto lo que haya no importa bueno señores ¿qué opina usted sobre esta información? ¿y cuántos años de prisión cree usted que se merece este sujeto que amenazó que amenazó al presidente de la república Luis Abinader cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta ¿qué opina usted